Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Recientemente llamó la atención la presencia de un guardaespaldas junto al actor turco Keren Bursin. El hecho de que el famoso actor ahora tenga un guardaespaldas permanente a su lado despertó la curiosidad de sus seguidores. Entonces, ¿por qué se tomó tal medida? La creciente popularidad reciente de Keren Bursin y su intensa agenda de trabajo pueden traer peligros potenciales que podrían convertirlo en un objetivo. Por lo tanto, puede ser necesario aumentar las medidas de seguridad. La base de seguidores de Bursin es numerosa y activa en las redes sociales, lo que puede atraer atención no deseada. La protección de Keren Bursin es un ejemplo de las crecientes necesidades de seguridad de las celebridades. Especialmente seguir la información compartida por personas populares en las redes sociales y sus ubicaciones puede aumentar los peligros potenciales. En este caso, se vuelve inevitable que los famosos aumenten sus medidas de seguridad. La decisión de Keren Bursin de dar un paso en esta dirección puede tener como objetivo garantizar su seguridad y la de su círculo más cercano. El hecho de que el jugador tenga un guardaespaldas constante también puede ocurrir en un momento en el que los medios y los paparazzi lo siguen. Está aumentando. El creciente interés por la vida privada de las celebridades a veces puede tener consecuencias indeseables. Por este motivo, puede ser necesario que Keren Bursin aumente sus medidas de seguridad para proteger su privacidad y la de su círculo más cercano. La protección de Keren Bursin también puede interpretarse como un indicador del éxito de su carrera. Si bien su creciente fama y popularidad lo acerca a una audiencia más amplia, también puede traer diferentes peligros. Por esta razón, se puede considerar bastante natural que Keren Bursin, como muchas celebridades, tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad. Por lo tanto, el hecho de que Keren Bursin tenga ahora un guardaespaldas puede considerarse como una solución a los desafíos de seguridad que enfrenta la gente popular hoy en día. La creciente popularidad de las celebridades y el uso de las redes sociales pueden exponerlas a peligros potenciales. Por esta razón, las crecientes medidas de seguridad de Keren Bursin pueden considerarse como un paso importante para garantizar tanto su propia seguridad como la de sus fans. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. Gracias.